Estamos de vuelta Vivos Creo Creemos Bueno, resultado de infarto En ese overpass Nos íbamos hasta el tercer overtime Fanatic desaprovechaba Si no recuerdo mal Cuatro puntos de partido Creo que me dijiste Sí, tres del tiempo regular y luego el de la prórroga Bueno, de hecho dos de la prórroga Dos de la prórroga, o sea que cinco Cinco puntos de partido Para que Nipa al final cuando tuvo uno A puntos pudo tirarlo también tres veces Eso es, tenía tres El primero lo perdió, el segundo lo perdió Y el tercero, pues Forest acabó apareciendo Para salvar aquello y no hubo tiempo Para quitar la C4 Porque realmente Forest fue eliminado, pero Salvo el tema del tiempo Pero vamos a ir a DUS2 Yo ya ni me creo que hay otros mapas que no sean overpass Después de casi cincuenta rondas Pues sí, es así Y es más, en overpass que hemos visto Que en ese overtime En esa prórroga Se han notado los pequeños fallos Por parte de los jugadores La tensión Y ya que bueno Que es eso Llevaban sesenta rondas Llevan muchísimo Bueno, sesenta rondas Que llevo sesenta rondas Treinta rondas Luego treinta y cinco Cuarenta y se han notado los pequeños fallos Igualmente las estrategias Que bueno, han favorecido En mayor medida Al lado terror al inicio Luego ha conseguido ese parcial De tres a cero Que ha sido prácticamente El punto de inflexión Lo que decíamos Es parcial de tres a cero Y tener los tres puntos de partido Pero bueno A mí me ha encantado ese mapa Broland Que por cierto Le estamos viendo Con esas puñaladas por la espalda Ha resuelto muchísimas rondas Y es que en general Qué bonito ha sido El duelo Red contra Broland Sí, sí, sí Porque además Tanto de un lado como del otro O sea, se han ido intercambiando Los dos jugando más o menos En la misma posición Y ha sido muy, muy bonito De ver Pero al principio Era Broland quien barría a Red Luego ha sido recién Abarrido a Broland La verdad que ha sido muy bonito Y bastante divertido Yo creo que ha sido bonito Sobre todo Porque han estado Los diez jugadores En el partido Que ya lo planteamos En la previa Que básicamente Si no estaban los diez Por la verdad Se iba a complicar muchísimo Fíjate Aquí hablabas De los protagonistas de Red Que exactamente Llega a las cincuenta bajas Y bueno JTW Que quizás En cuanto a cantidad No ha destacado tanto Pero en cuanto a calidad Sí El JTW Ha hecho un montón De bajas importantes Es que Nos los pone en comparación Un poco Diciéndonos ahí El tema de Compras de sniper Bajas de sniper Red a fin de cuentas No ha tenido ese impacto Con el sniper Porque se lo han turnado Bastante Hemos visto que lo ha llevado Lecro Que lo ha llevado Forest Lo ha llevado Red Con lo cual No tienen un AWP fijo Simplemente van por sensaciones Por spawns Por lo que ellos Consideren Necesario Con lo cual La comparativa Pues en el tema De sniper No tiene mucho sentido Sí un poco más En todo el resto Y también vamos a llegar A un tercer mapa Que tenemos que recordar Se decide el bando En esa ronda de mullos En esa ronda de cuchillos Así que va a ser muy importante Y muy determinante Para encaminar bien el partido Porque ahora mismo El momentum Que tiene que tener Niñas sin pijamas Es bestial Después de remontar Esos dos overtime Los tres puntos de partido En el tiempo reglamentario Y finalmente Transformando ese mapa Y no solo es eso Sino que Fnatic Otra vez Entra el factor mental Entra el factor De estar bien De tener la cabeza Donde la tienen que tener Y de sobre todo Saber Que ahora mismo El partido es como si fuera Un mejor de uno Que no llevan jugando Prácticamente cuatro horas Sino que Como si empezaran ahora Claro Es que ahora Tiene que resetearse Totalmente Es un partido nuevo Fnatic no puede acordarse De que ha perdido Cinco puntos de partido Y no puede estar pensando En Dios mío Que buenos somos Le hemos remontado a Fnatic Eso es importante también No venirse arriba No confiarse de más Empezar de cero Como si el marcador Estuviera cero-cero Porque realmente es así O sea Ahora mismo te estás jugando Un best of one Y por cierto Nos dicen que tenemos Entrevista con Dennis Si, ya estoy haciendo I'm absolutely Speechless After that But I've got to Talk to you first About that first half You were running An eco And we thought You were going to Take back control Of the map Because you lost A couple of rounds And then you planted The bomb And JW somehow Managed to defuse it In the smoke What was going through Your mind In that moment Through my mind It was Actually I was dead So I watched The whole thing And I said He's defusing And they tried To spray him And they didn't get him And I was like Yeah He's going to get it Did it break NIP Because it felt like We lost you then Kind of I mean this game For everyone Is kind of Hard and stressful So I mean It's Yeah kind of But we came through In the end So Why was it hard And stressful Are you talking About the game In general Or the match Up The matchup And the game Of course I mean It's a long time Since we played On stage And yeah Playing Fnatic It's a Swedish derby So yeah And yeah Against all the odds In that second half Just watching you guys On stage It was NIP magic How on earth Did you pull things Together You were working So incredibly well As a team Res and Forest Did a lot of Crucial things And we could Actually close This game earlier We did a lot of Mistakes as well And that's because Of the stress And so on But yeah They did a lot Of good stuff Now Over Sorry Not overpass We've just seen that My goodness My mind is blown I need to talk to you About Dust2 Of course It's a momentum Base map So was Cash And obviously Fnatic Really did a number On you earlier What's going to Happen this time We're going to Try to do What they did To us on Cash We're going to do To them on Dust2 Thank you so much Dennis I'll let you go And have a breath With the boys And I need to Have a breath With myself Quite frankly So let's head back To the desk And no solo eso Sino que también Le preguntaba Por la ronda Que conseguía Desactivar Exactamente Jesper Y la verdad Es que ha tenido Que ser un frenesí Porque era lo que decía Que estaban disparando Pero es que no le encontraban No le eliminaban Y un pequeño movimiento Quizás de la pierna Se te va el spray Y es lo que había repercutido En esa ronda Pero bueno Es lo que hemos hablado Resetear la mente Como si fuera un partido Totalmente nuevo Y un duelo Que ya lo decíamos Iba a ser El cuarto de final Más emocionante A priori No solo por ser El derbi sueco Sino porque también Estaban jugadores Con muchísima experiencia Con nuevas promesas Y ya te digo Que las nuevas promesas A mí me están encantando Brolan Está teniendo un papel Fundamental Con el apoyo De Red También Del equipo Del conjunto Perdón De Niñas sin pijamas Y estoy deseando Ver ese último Vamos a ver En este DUS2 Si no le pasa factura A NIP El tema de no tener Una UVP puro Eso es Van a tener que jugar Con Forrest A UVP Aunque Forrest Te digo una cosa Yo le veo bastante cómodo Sí, está muy suelto Pero no es lo mismo Que tener una persona Que ha jugado toda su vida A UVP Que tiene sus reflejos Que tiene ya La memoria muscular hecha Que si a fin de cuentas A ver Forrest Lleva 57 años Jugando a esto La memoria muscular La tiene más que hecha Y sabe perfectamente Cómo se juega con la AWP Pero no es lo mismo Que ser un puro AVP Vamos a ver Si echan de menos eso O no A final de cuentas DUS2 es un mapa De larguísimas distancias Y vamos a ver Cómo consiguen Contrarrestar sobre todo A JW Que está en casa Pues nosotros Pitu Si te parece bien Vamos a ir con el desenlace Con el último mapa Fanatic Contra Ninja sin pijamas Os recordamos A los que os incorporáis Ahora mismo a la retransmisión El que gane este partido Se enfrentará mañana En la segunda serie final Al conjunto americano De Energy Comenzamos Con esta ronda de pistolas Nip Atacando Fanatic Defendiendo Bueno Ahora doy un dato Acerca de que Nip ataque Y Fanatic defienda Porque No es lo que pensáis A ver qué tal Brol Aunque se lleva otra baja más Siendo el 14 Ahora mismo El equipo de Fanatic Solamente queda Dennis a manos Del equipo de Nip Primera baja que consigue Pero Twitch Que le limpia 1 a 0 ¿Tienes el dato ya? La ronda de pistolas Digo de pistolas La ronda de cuchillos La ha ganado Nip Y han elegido Lado terrorista Ahí lo dejo Tengo aquí El lock De HLTV Que Raid conseguía La baja sobre Krimz Y elegían El lado terror Bueno Quieras que no Intentando incidir En este mapa De DAS2 No es habitual Esto Bueno Aunque DAS2 Sí que es una Una situación En la que Más o menos En el bando terror También lo puedes hacer Bien ¿No? En esa primera mitad Así que jugándosela El todo por el todo El equipo de Nip A ver qué tal Que Raid Busteado Ahora sí En la zona de dobles puertas Intentando encontrar A cualquiera de los recursos Del equipo rival Que no se van A jugar absolutamente nada Es únicamente Xyz El que está custodiando Esa entrada Desde larga Para farmear dinero Y en corto Dos jugadores Esperando la llegada De Dennis Que lo va Con esa Deagle Quizás consiga sacar una baja No debería sacar la segunda Nada Ni siquiera puede Con la primera Y el resto Que parece que intenta Entrar por larga Xyz Muy listo A ver los jugadores Decide retroceder Sabe que no puede presentar Mucha batalla Si vienen todos Y tiene una buen pez Madre también Se lleva casco Dos jugadores Ya a mitad de vida Y JW ya acercando Por la espalda Qué listo El integrante Del conjunto nórdico Esto que Obviamente no se lo espera El equipo de niños sin pijamas Todavía quedan cuatro jugadores La buena noticia Es que Jesper Mantiene esa UMP45 Así que Se podría embolsar Prácticamente 1800 dólares De gratis Ahora sí Xyz Que mantiene la posición Empieza a retroceder Y empieza a entrar Por cierto Jesper Que mantiene todavía Esa ubicación En dobles puertas Se apunta a la primera Solamente quedan tres de nil Los tres metidos en pit Apenas 30 segundos Y en algún momento Y en algún momento Tendrán que moverse Porque si no No van a cobrar De cara a la siguiente ronda Parece que van a intentar Comer a JW JW que sale de su posición Le han asustado un poco Ahora sí vuelve a avanzar Muy difícil Muy difícil Para Anip Hacer absolutamente nada En esta ronda Lo mejor que han hecho Ha sido darle una baja A Krims Que llevaba una fama Pero juraría Que el resto de bajas Ha sido todas con SMG Pues nosotros que nos vamos Ya directamente A esta tercera ronda Y como bien decías Había sido también La primera Según veo aquí Para Krims Pero tres habían sido Con esas UMPs Así que Les ha salido muy bien La compra Del conjunto de Fanatic Es más Twitch que va A optar Por ese AWP En la tercera ronda En contrapartida En el equipo rival En niñas en pijamas Que no van a tener Esa oportunidad Ahora sí Como se solía decir Antes Empieza el partido En esta tercera Red está muy loco Red está buscando El duelo con el AWP Y llevó una K47 Madre mía La confianza Lo que hace la confianza A ver que tal Forrest Melodeando ahora mismo Por la posición De oscuro bajo Conectando con medio Llega ese humo Para la defensa A manos del conjunto De Fanatic Que tenemos que recordar Todavía mantienen Dos UMPs Y esas famas Así que en cuanto a Firepower Menos mal que tienen También El rifle de francotirador El AWP Un minuto 15 Todavía por delante Y Nip Que está intentando Tomar medio Por lo menos corta Si eso es Asentarse en la zona De medio Poder ya rotar Para cualquier sitio Sin ningún problema Que no te ganen Sobre todo la zona De oscuro Porque entonces ya Te centran todo En A y en medio Y se complica Muchísimo las cosas Exis con las distancias Cercanas Esa UMP Simplemente esperando A que entre el primero Y rebanarle la cabeza Jugando además Cubierto por ese barril La piña que puede hacer daño Pero más daño Se lleva él Hace el pre-fire Se le acaba dando Exis Larga Abierto Y comienzan a entrar Ahora sí Se tiene que reorganizar La defensa Ese muro de defensor A manos del equipo De Fanatic Dennis que va a intentar Asestar otra baja más En favor de su equipo Consigue una Otra más Para JW El armamento Que lo he dicho No es el idóneo Tiene que retroceder El jugador del equipo De Fanatic Papelón para Krims En el punto de da Completamente solo Que Trek intenta jugar Con el humo Se sube Porque fallaba Krim Lecro Acaba con Twitch Solo queda JW Forestierra Primera compra Del lado terrorista Será la primera ronda También para Ninja sin pijama Dos a uno Y no solo eso Sino que Fanatic Va a tener que ejercer La compra por encima De 2K Una Deagle Que ya vemos Para Exis Y un humo También por cierto Para Jesper Y no sé yo No sé yo Esto que me chirríe Un poco Cuidado con ese humo Cuidado con esa Desactivación Que ya hacía en el overpass Pero bueno Igualmente Eso es otro Cantar Ahora sí El AWP Que vuelve para Forest El encargado de Mantenerlo en este mapa De las dos Y está viendo Sí La cabecita Le ha visto el huequecillo Tres jugadores De Fanatic Que iban Perdón Cuatro que iban Alarga Dennis que se encuentra Con el DM Dennis que se encuentra Con esa fiesta La piña deja a JW 43 puntos de vida Y parece que Llega el call de Calmar De que cuidado Que he visto uno Por lo menos dos No nos vayamos A comer un stack Y la liemos A ver qué tal Tomándoselo Con bastante calma El equipo de Nip En estos últimos segundos Intentando encontrar Una baja Que asegure esa entrada Por lo que parece Hacia el punto de A Que se mantiene Bastante atrasado Desde la posición De larga Es más Vende esa ubicación Se reincorpora Con sus compañeros En medio Y van a explotar Todos por corta Recordamos que Fanatic está jugando Con apenas alguna pistola De hecho nadie Lleva chaleco Y posibilidad Tenían de De comprarlo JW ya buscando Obviamente La WP Quiero que ve una cabecita Y se la lleva Con esa digue Leclo pierde la vida Y el resto de la entrada Que parece que será Pues más o menos Sobre lo previsto Por parte de Nip Cuidado eh Cuidado porque Forex se queda 14 Denis a 49 Mida La mitad Que ha sido sustraída Al jugador sueco JW que asesta El primer disparo 4 contra 3 Espérate que el rete puede llegar Y que Trae se lleva casco también Tiene que ayudar Finalmente Doble baja Red Otra más para que Trae Ya solo queda Krim Con esa digue Puseando por corta Se la va a dar Que Trae Va a intentar recoger Quizás algún armatín Un humo El tiempo Al hace 4 Corre muy complicado Sin kit Últimos 20 segundos Y bajando Como bien mencionas Tira el humo Dispone de él Le cae otro Va a recuperar Ese AWP Y si te he visto No me acuerdo Se lleva la baja Sobre Denis Muy buena Ronda económica En el caso Obviamente De que Krims consiga guardar El rifle La ronda Fanatic La ha sido perfecto Han quitado 4 armas Vale que ni que ha plantado Lo hace 4 Pero han quitado 4 armas Y han salvado una AWP Es que De hecho No me extrañaría ver Una setup de WP Ahora por parte de Fanatic Pues podría ser una acción Ya lo adelantabas tú Que las largas distancias Tienen mucho que ver Y en este mapa Armas como Y ahí estaba La segunda compra Exactamente También te digo una cosa Krims con la Diguel Es un pasote Ha pegado una primera baja Luego una segunda Y luego una tercera Para recuperar una AWP Lo de este tío Es de otro planeta Bueno pues Una AWP en Twist Que la va a jugar Desde coche El AWP Pues lo va a llevar Obviamente el JW Que ya le vemos ahí En ese punto de B Pega un primer disparo Retrocede Ha caído Muchísima utilidad Tienen parte del túnel ganado Y ahora se van a ganar Oscuro también Con bastante facilidad Lexis que está recabando Muchísima información No Terminan de Incidir los jugadores Del equipo de Niñas sin pijamas Hacia la posición de larga Es más Es el Capi El Fnatic El que ahora se expone Un poquitín más Aunque tiene que tener Precución porque Red También le está buscando Las cosquillas Lekro Intentando el control de medio Brolan totalmente Desapareció Por lo menos en esas Primeras rondas Sobre todo Si quitamos de la ecuación Esa ronda inicial Esa ronda de pistolas Cegado Y ahora sí Poco a poco Que se va disipando La utilidad para los dos equipos Estaba Geraint Mirando que no pulsara A nadie de B Que nadie cogiera las espaldas Y parece que una vez Visto eso y controlado Dejan a Lekro anclado Y serán el resto de jugadores Incluido el propio Geraint Que ya va con la C4 a larga Quienes vuelvan a asediar El punto de A Todavía no conocen B Excepto en ronda de pistolas A ver que tal Exis Que tiene aquí Una posición totalmente all in Tiene que conseguir La primera Que le pega la bala Increíble la verdad Se mantienen dos jugadores El apoyo de Brolan Pitu Que tiene que llegar A ese punto de A Tiene que llegar rápido Pero no sabe Si se debe mover Ojo Krim con la flasca Es buena Se va a hacer dos jugadores Forrest desde Pit Con el AWP Acaba con él Hace el refrag Dennis llega Trabaja más para Twist La setup de AWP De momento funcionando Lekro en medio Va a tener duelo Contra JW Se la da también JW Forrest solo Falta de 15 segundos Se huele uno en CT Se huele uno en punto Aunque realmente El de punto Se ha ido Y hace largo rato Acorta LCT Que lo escucha también Forrest Y ojo Krim Pues porque lo ha cazado JVL Creo que ha sido No, ha sido Twist Me parece Que si no el plante Podría ser posible Igualmente Brolan Que ahí Aunque Forrest Es un perro viejo Y ya se lo conocía Ha jugado muy muy inteligente Ganando tiempo Y ganando la espalda Aquí La ofensiva De Krim Es que esta doble baja Es lo que ha dado la ronda No ha sido otra cosa Ya no solo por la doble baja Es porque frena totalmente A Nip Piensa que el siguiente recurso De Nip Ya es Forrest Que está metido atrás en pit Con un AWP encima O sea Es el destrozo Y que lo sabían Porque se ha llevado una baja Y no han querido exponerse Absolutamente nada Los chicos de Fnatic Bastante bien planteada Por cierto Otra ronda Que hipotéticamente Tendría que subir Al virtual de Fnatic Plantar el 4 a 2 En el electrónico Eso sí Si Lecro y Sudigel No quiere decir lo contrario Precisamente Lecro Es quien se lleva Si no me equivoco Un disparo de AWP Del propio JW De nuevo Nip Que siempre Toma esa zona de medio Siempre consigue hacer Esa presión Que nadie de Fnatic Pueda coger información De más Y entrando ya por corta Twist va a intentar Cazar patos GetRide salía el primero Saltando Primer pato para Twist Uf Vaya Sobre el segundo pato Sí que le dan a él Otro más para Twist 5 para 3 Tiene que caer otra baja más Cuidado con el plante Que puede ejercer Equipo de Niña sin pijama Se empieza a quemar Lecro Se empieza a quemar y a quemar A los jugadores del equipo rival Doble baja para él Solamente quedan dos Tanto Red como Forest Este segundo a dos puntos de vida No creo que es perma Red aquí ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué doble de Red! Ya te digo yo que no ¡Queda solo Krimf! Bueno ya empezamos con un overpass A dos puntos de vida Forest A siete puntos de vida Krimf Están los dos a torcerse un tobillo El tiempo la hace cuatro Corre Se equivoca en el salto Pierde un par de segundos Haciendo Prefile Krimf Por todos los sitios Fíjate Forest lo que tiene Una WP No está plantada para él Podría intentarlo Krimf del tirón Pues es más Lo va a intentar No Elimina Forest Pero no va a dar tiempo para más Recupera la WP Y espérate que no muera Lo tendremos que ver ahora A continuación Y exactamente Ha perdido ese AWP Krimf Ahora sí se lamenta Tendría que haber ido Un poquitín más rápido Tío Lecro con el AWP Ni una Pero con la Dígel es Jesús Sí Y no vea lo que ha hecho recién Ojo a este El pajarito ¡Pum! Y es que al tercero Le ha dejado siete Que esa es la cosa Al tercero le ha dejado siete Pues tres a tres Pitu Parece que este partido También se va a ir a cuarenta Cicuenta o sesenta rondas ¡No por Dios! Sí, sí, sí Yo te lo he avisado Ya te he avisado diciendo No creo que haya solo una prórroga Y han acontecido tres Ahora sí Red siendo ofensivo Cuidado con las pifas También a manos del equipo de Fanatic Limpia el primero Red El segundo que es para Guerra Y otro más para Denis Se están sucediendo Esas bajas A manos del Quinteto terrorista Solamente quedan dos Solamente queda Broland Solamente queda JW Broland llegando ya por corta Recogido en AK-47 Tiene Chaleco Vamos a ver si la puede liar aquí El de Fanatic Duemento ya se lleva a Denis Y tiene el apoyo de JW Que se vaya Pero bueno Me estoy liando ya Hasta con la Kirchner Cierra Get Right Última baja Cuarta ronda para Nip Una arriba Y Echo en Fanatic Ahora mismo La que está a punto de liar Broland también Porque se ha llevado a dos Si su compañero hubiera tenido Otro AK Otro gallo cantaría Es que me he liado Porque he visto J.Budule con la P250 Que ha disparado Me ha parecido Que le ha dado Cascualing Y de repente Pero asistencia de Twist ¿Cómo? No puede ser Bueno Vendría de algún Riff y Raff anterior Eso es Pues Pocos Riff y Raff Se supone Que tienen que acontecer Por lo menos para Nip En esta octava ronda Tendría que ser la quinta En el Virtual 2 Arriba contra Fanatic Porque únicamente Compra a Krims Esa de Serguil Y ese humo Ahora sí Empieza a entrar Rápidamente Red Que está siendo El seguro de vida Seguros Red Tienen ya Punto Db Completamente tomado Estaba mirando corta Precisamente estaba El seguro Red Ahí Para que no pudieran Salirle a Forest Ese punto Db Tomado como decíamos Dennis no trabaja más Nada Ese go en Fanatic No tiene mucho que hacer Nip Que parece que va a anotar La quinta Se va a colocar A2 del equipo antiterrorista Y es que aquí no puedo usar Lo del equipo sueco Me quitan la goletilla Bueno Lo puedes usar Pero claro Otra cosa es que haya confusión Eso sí que es verdad Lo dicho Dos rondas arriba Ya para Nip Colocan la quinta Fanatic en tres Antes de volver a comprar A ver que tal Red Intentando bueno Castigar una Diggle No sé yo si esto es worth it La verdad Red Que ahora se percata un poco De la situación Recuerda que la última eco de Fanatic Salvaron una WP Eso es Así que Y metieron la siguiente ronda Cuidado Cuidado con lo que hacen Ahora mismo los chicos De Ninja sin pijamas Van a esperar Que detone ese dispositivo C4 Va a ser que Rey del encargado De custodiarlo Hasta el último momento Ya se separa de allí El jugador del equipo Coenip Consigue la vida de Exis Pero era Lo dicho Una USP Así que No hay Un mal mayor A manos de Fanatic En esta octava ronda No consiguen hacer nada Pausa de Fanatic La primera que gastan Vemos que Twitch Ya ha comprado WP Directamente JW no tiene dinero Para ello Vamos a ver Qué es lo que Hacen aquí Cuál es la decisión Que toman El tabaco de Mascar Si no me equivoco Decía Zeny Unquerade De momento te iba a decir Que Krims aprovecha Para Para coger el Snuff Se llama Snuffel O cómo es Snus Snus Creo que es Snus Sí que por lo visto Es bastante Bastante típico Bastante famoso Por los países Del norte De Europa Así que Relajado Tiene que estar Krims en este Momento Porque lo necesita Fanatic Dos abajo Como bien decía Aspitu Van a comprar Una WP Para Twitch Unas famas ahí Unas famas De JW Exactamente Se complica Se complica Esta ronda Por lo menos Para JW Con ese armamento A no ser De que busque Las cortas distancias Cuidado Que había un pequeño Ese humo No está bien tirado Cuidado Es más Zeny lo va a aprovechar Esto es la primera vez Que lo hace Nip Esto es la primera vez Que lo hace Nip Twitch que recibe daño Acaba de dar el call Va a tirar la piña Ahora partidora Tiene que preocuparse También de su espalda Porque le pueden venir A buscar por CT Cambia el ritmo Nip Después de este pause Lo encuentra Twitch Cree que no hay nadie más Aunque no está seguro Y quiere mirar también la puerta 4 para 3 Una de las primeras veces En este partido Ahora sí En el que el equipo De Fanatic Se coloca por encima En cuanto al contenido De jugadores Los 3 restantes Si le sale bien eso a Dennis El destrozo está hecho Pues para qué quiero Una M4 Una Aux Y tengo una fama Si me llevo una doble Y no solo la doble Sino este 4 de información Le creo solo Nip Que metía la marcha directa Para esta ronda Y directamente No ha podido hacer nada O sea Dennis cogía Subía para punto de B Salía bien Pero claro No conseguía hacer Esa primera baja Con lo cual No podían pulsear Los hombres de túnel Ronda que anota Fanatic Va mía El coach gritando Que les hemos escuchado Incluso nosotros Y a una de distancia Si no me equivoco Vamos ya Con esta siguiente ronda 4 a 5 Es que el JTW Con esta puñalada Ha dado ya la ronda Y fíjate que la segunda Era complicada Porque tanqueaba Muchísimo daño Pero están apareciendo Los 10 Por cierto Jesper que ya ha desaparecido Ya ha desaparecido Esta décima Cuidado con esto Forrest que le encuentra Forrest que si haya La primera baja Dennis Muy pícaro Con ese spray Hacia la posición De CT Esta pequeña Atento esta exista ahora Para que Dennis No vuelva a hacer lo mismo Que la ronda anterior ¿Cómo? ¿Cómo? Que atento esta ahora exista Para que Dennis No vuelva a hacer lo mismo De la ronda anterior Es que ha tenido que chupar Bronca al de B seguro Una vez vale Pero la segunda Y es verdad Que Tuvis lo ha planteado bien Quiero decir No le ha terminado de eliminar Pero es lo que dice Se te cuela un tío ahí Y te puede desperdigar Toda la defensa Tuvís esperando Que alguien asome Por corta Ni siquiera va a coger Ese primer pixel Lo han buscado en la caja En el típico pixel El va a estar esperando Un poquito más atrás Y es cuando puede Dar la sorpresa A Nip Que prepara ya un humo Para entrar La C4 Se acerca por corta Pero va a ser fake Pues por el momento Se replantea El equipo de Ninjas En pijamas Entrar en ese punto de A Es más Va a definir El ataque hacia El contrario Exige que con ese spray No quita absolutamente Nada de vida De los cimientos iniciales Quien está solísimo Quien la tiene que liar Consigue y va a ser el primero Vamos a ver si consigue más bajas Un poquito de prefight Consigue hacer la segunda Finalmente Red Quien hace el refrag De su compañero Y solo son dos en Fnatic Para retomar El punto más complicado De todo el Counter Strike Global Offensive Pues por el momento Lo van a intentar Broland que sigue puseando En oscuro alto Espérate que le está esperando Forest Espérate que va a sumar En cualquier momento Y le va a pegar Un tirito Se lo va a hacer Broland Últimos 25 segundos Y bajando Ahora sí Cae la utilidad de Twist Incendiaría Para que tenga que salir De su sitio Forest Se quema Se quema Se quema Tieso trabaja más Sobre Red Ojo que solo queda Gerrard Jugando con la puerta Izquierda derecha Izquierda Twist Que se la da Tiene Kid Pues van a retecar El punto de B Lo han hecho A la perfección Lo que quiero ver Es la baja de Red Esperemos que la pongan Obviamente Nuestros compañeros De Internacional Ahora mismo Estamos viendo A los dos Quintetos La verdad Diez jugadorazos Que nos están deleitando En el día de hoy Con un partidazo Ahora sí Llega una compra Por encima de 2K Para Nip Y eso repercute En la primera pausa A su idea del partido Nip Y de ese primer pausa Como decías Fnatic Fnatic También gastó Uno hace Escasos segundos Vamos a ver Cuál es la compra Que lleva a cabo Nip Porque sí que es verdad Que jugadores como Dennis Red Y Forrest Pueden comprar No tanto Lecro Como Gerrard Pues parece que sí Que vamos a tener Que vamos a tener Forzada Lo que no tenemos Repetición Porque sí que quiero ver La baja de Red Con ese AWP Pero bueno Pues hablando de AWP Para Forrest AK-47 Cierto Lo había visto Cierto, cierto Van a jugar con AWP En Forrest Se la juega Todo o nada El equipo de ninjas Sin pijamas Me imagino que Red Y su compañero Tendrán que forzar 4.900 Y aquí estaba La baja de Twist Twist tiraba un incendio Al fondo Obligaba a salir a Forrest Lo cazaba al de túnel A la vez salía El apoyo de punto Lo cazaba a Twist También con su AWP Y ya solo quedaba Que Red en la puerta La verdad que lo ha hecho Muy bien Fanatic A ver qué tal Forrest Ahora sí Que en la anterior ronda Se cobraba la primera vida Contra el JV Es Jesper El sueco El que ahora mismo Está custodiando esa entrada Para Corta Cede el ángulo Sabe que perfectamente Ahora puede acontecer Lecro Con una diga Y lo cualquiera De los jugadores restantes Y es más Ahora llega Krims En su apoyo Para custodiar nuevamente medio Vamos a ver si intentan Tomar La zona de medio Es complicado Porque hay dos jugadores Bueno había dos jugadores Forrest ha decidido Que caiga JV La ronda ya En la que fuerza Nip Recordamos que el Lecro Va con Diguel Y que trae con un MP Ya es un 5 para 4 A favor del equipo terrorista Ahora sí Todavía tiene muchísimo tiempo El conjunto de Ninjas sin pijamas Cuidado 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 con esa posición A manos de Twist Tiene que retroceder Se lleva al primero El segundo Cae la utilidad El segundo Otra más a manos del Lecro Con esa gran incendiaria 3 contra 3 Hice 4 plantada Uno de los principales objetivos Cuando ha forzado El equipo de Ninjas sin pijama Vamos a ver cuánto tarda En llegar Brolan Porque tiene que ir limpiando Cada esquina Ya se llevó Una sorpresa En nombre de Red En esa ronda anterior Y queda solo Lecro Lecro al 1 para 2 Después de limpiar Así Está metido en el punto Esto es su ventaja Y los otros aún tienen que subir Que llegar Los dos vienen por CT Eso sí Ya la han localizado Cuidado Cuidado porque se acaba el tiempo A manos del equipo de Fanatic Primera que no consigue Lecro Le limpia Chris Desactiva a tu amigo Sexta ronda para Fanatic 6 a 5 Más 1 para ellos Es que iba a la flash Pero los dos de Fanatic Piqueaban solos Completamente O sea Juntos por completo Y es imposible ya Es imposible Lo único quizás Es que se han vendido Demasiado de larga Que ha sido el problema Y donde se han hecho Uno de los jugadores De Nipsy Ningún tipo de ¿De pudor? Sí No sé Ha sido muy extraño Estaba completamente vendido De todo larga Pero bueno Otra ronda más Que anota Fanatic Se ponen por delante Si no me equivoco 6 a 5 efectivamente Y Lecro con Scout Y forzada semi-eco Del resto de Nip Las 10 y pico de la noche Que son allí en Australia En Sydney Y el Q2 Bank Arena Que sigue demostrando Porque Jesper y también Forrest Decían en esa entrevista previa Que es una de las mejores aficiones Del mundo Para llenar estadios Y sobre todo Para darles luz Y darles vida Ahora sí Compra de Scout para Lecro Dos CZ Denys Y GetRide Una Diggle para Red Me sorprende que no tomen más medio Porque a excepción de la ronda anterior Que sí que había dos jugadores esperando Forrest hizo una baja y demás No es algo en lo que Fanatic Esté presionando mucho Se centran en dejar dos tíos en B Mirando desde lejos Con lo cual es que Podrían hacer mucho daño Incluso cortar rotaciones Aunque solo sea crear confusión Con un humo en CT Ahora sí Buscando otra vez información El humo que va a ir exactamente Para la posición de CT Donde pueden empezar A entrar los chicos de Ninja sin pijamas En este último minuto JW Que le veíamos ahí Pero no coincidía la cámara Uy lo que ha visto Brolan Uy lo que ha visto Brolan Brolan He visto que viene mucho Da el call Vamos a ver cuánto tardan llegar los apoyos Primera para tu Y se la da también a Red Brolan una baja más Denys con la CZ Cogito que ha cogido WP Y va a intentar piquear Va a rascar una baja Juegos y la rasca Y pierde la vida Dos para dos Situación de igualdad de condiciones Últimos 40 segundos De esta ronda Ahora sí JW que le pega la bala a Denys Cuidado porque se lleva el regalito Una pena que fuera El AWP dispone del humo También Jesper En estos últimos segundos de ronda Denys que está custodiando el pixel Le pega la bala Impecable Denys 4K para él Solamente queda Xyz Solamente queda el IGL Limpia el primero Espérate Que queda otro más Que queda el Ekro ¿Dónde está el C4? Aquí le elimina el Ekro 6 a 6 Que cerca ha estado Que cerca ha estado La ronda que la saca Denys adelante Con un increíble 4K Como tú decías Vuelve el empate El marcador Viene el pause Segundo que Castani Y todavía le quedan Otros dos Partido de tira Y afloja Ahora es Fanatic Quien no tiene economía Partido de altos vuelos Como comentas Y ahora mismo Se tienen que plantear La situación Y sobre todo La jugada Tampoco hemos visto Ningún stack En ninguna de las rondas Defensivas De Fanatic Así que quizás Lo que más hemos visto Es un tío en medio Después de tirar el humo Y cuatro en larga Pero no está como tal A fin de cuentas Estos dos Tienes las puñeteras puertas En medio Que se ve todo Eso es Y algo tienes que hacer Aunque sea distraer Perdón De Dennis Madre del amor hermoso Y esta que da Que sale a buscar A poner el dos para dos Rapidísimo sobre el game Y luego la otra Esperando pacientemente Muy astuto Jugando con el AWP Jugando con las distancias Ahora sí Nosotros que volvemos Con esa compra Solamente dos piñas Vuelan Que ya se lleva El recadito de Forest Que perdóname Que te diga Pitu Pero está un nivel bestial Con el AWP Vale que no sea AWP puro Pero está demostrando Contra JW Contra el equipo de Fanatic Que lo sabe manejar Sí, sí Y va incluso Desde overpass Y desde caché Uy, Brodan Que no le han limpiado Que la incendiera Ha caído mal Que la incendiera Ha caído mal Brodan haciendo tiempo No va a hacer nada Sabe que no le van a limpiar O que no deberían Ahora sale El ref Está atento Y consigue limpiar Al niño 5 contra 4 Dennis Que va a seguir Aconteciendo La posición de medio Localizan a Krims Muy cerquita suya JW Una balita Otra balita Otra balita No le termina eliminando Tiene que retroceder Y ahora sí llega JW Consigue su vida a Red Otra más a manos de Dennis Solamente quedan dos Solamente queda Twist Solamente queda Xis Y bastante Separados en el minimap Ronda de tránsito Para Nip Todos en full eco Si acaso Brodan la podía haber liado Tampoco mucho Es que encima tenía Un AWCP Si acaso un Tassel Pues hubiera sido más divertido Dennis Kekas Al hombre debe Y ya solo queda Aldea Que es Twist Están lejísimos Además Los chicos de Nip Con vida Generando banco Generando economía Pues ahí están Más si cabe Aún más dinero Para el equipo de Nip Consigue en el plante Forest Que elimina El último recurso Del conjunto de Fnatic Siete rondas En este lado terror Ahora sí Compra Que tampoco será La mejor Del mundo Para el conjunto nórdico Para el conjunto De Twist Y sus cuatro compañeros El AWP Que parece No va a llegar Y solo quedan dos Dos rondas De la primera mitad Sí, claro Luego queda la segunda El primero vertem El segundo y el tercero Eso es Ahí las pilla Ahí las pilla Sí, eso sí Vamos, lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo ya ¿Qué hora es? Las dos y media Bueno, para nosotros Las diez de la noche Sí, para nosotros Las diez de la noche ya Con estos horarios A ver qué tal Grims El Bruce se lo sabe bien A Denys Sabe la posición Y vende Vende Grims Esa ofensiva en corta Se la ha jugado bastante En una posición all in Y no tenía refuerzo De su compañero Así que Para atrás Y oye Que vengan ellos Sí, vendiendo Vendiendo puntos de mapa O sea, vendiendo metros de mapa Mejor dicho Creo que está esperando la flash La flash cae No va a ver A Denys Se ha escondido Denys Ha salvado la vida de Milagro Y ahora Denys Se salta al humo Se la va a dar a exigir Bastante rápido Y quiere buscar al otro En subida El spray es largo Pero no es suficiente Para acabar con Grims De todas formas La baja está hecha La entrada por corta También la entrada Por medio es fallida JW Cazalecro Muchísima utilidad Que cae en este punto de A Brolan Que ahora mismo tiene Su punto De esta primera mitad No consigue la primera baja Una pena Pero tiene la información Para darse la twist Van todos para larga Primera para él Elimina a Forest Solamente quedan dos Red y Guerra Y muy, muy agrupados También llega el refuerzo Amonos de JW Cuidado con la doble Espérate que solo queda Grims Ahora Solo queda Grims Porque Brolan está lejísimos Y quedan todavía 30 segundos Vamos a ver cómo lo juegan Intercambio de armas Red va a coger el AWP 21 puntos de vida Solo se la va a jugar una bala Buscando el duelo No para uno Es el auge de Grims Quien lo busca Tampoco se la debería jugar mucho Va a caer el humo Para intentar cruzar Fíjate todavía Que Brolan no llega A ver qué tal Grims Se tiene que hacer muy fuerte Primera baja para él Aquí tiene que dormir Cantar un cuento Cantar un cuento Ahora mismo el equipo de ninjas sin pijamas Últimos 9 segundos Red que cae también A manos de Grims 3K para el vikingo 3K para el rey de reyes Chócame esta 7 a 7 Última de la primera mitad Pues nada Nos vamos a la última ronda De la primera mitad Como dice Javi Con un empate en el marcador Vamos a ver cómo quedan las compras Va a tener dinero Más que de sobra Nip Para hacer la suya No tanto Fanatic Y un Pita que sigue igual Lleva 5 horas igual Pitaba 50 pulsaciones Ese tío es otro rollo Ahora sí Última ronda Como bien dices De la primera mitad Dos AWP Es uno En cada Quinteto Forest Y J W En este caso También hemos visto A pocas veces Twist Como esa AWP principal Sí El AJW y Twist Quien lo solían compartir Cuando había setup de WP Decía que esto Que se viene Prácticamente un rugby Han tirado ese humo adelantado Broland lo va a devolver Broland Se la juega Quedarse entre los dos humos Y fíjate Cómo se lo huelen Porque han tirado una piña Si no me ha parecido ver mal Ahora sí Lecro intentando limpiar Al posible recurso Del equipo de Fanatic Albergado En esa entrada Hacia oscuro alto Broland que ya tenía posición Y exactamente Tenemos que ir para el otro side Ya van dos jugadores Tanto Dennis Como Gerrard Hacia Las inmediaciones de larga Tirando Abriendo flashes Está esperando Cripte en el pixel En el otro está Xix Como nos muestra ya La realización de Sidney De hace cuatro Todavía en el medio Y al Lecro Se puede encontrar Al Lecro a dos Al Lecro se puede encontrar Hasta dos Espérate a esto Cuidado eh Porque está ganando Muchísima información El equipo de Fanatic Puede estar prácticamente A mitad de la ronda Claro Lecro Otra más A manos de Green Solamente quedan tres Solamente quedan tres Y JW quiere decir Que queden dos Ahí está Valita al pecho Otra más Dennis asoma Dennis asoma Dennis asoma Para mi compañero Cierra JW 7 a 8 Una Fanatic Lecro Lecro estaba mirando El pixel Que no era El hueco de la columna No lo estaba cubriendo Pero bueno La primera parte Que acaba con ventaja Para Fanatic Es un 8 a 7 En el marcador Dos minutos de pausa Y volvemos ahora ¡Suscríbete! 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 El cuadro igualmente anota nif la ronda de pistolas. Volvemos a tener empate en el marcador, como nunca tenemos empate entre estos dos equipos, pues ocho a ocho. Vamos de camino, ¿eh? Sí, ya te lo he dicho yo. Vamos de camino. Vamos de la mano. Las letras O y T ahora mismo brillan a nuestra espalda. La verdad, sería un espectáculo volver a ver otra... otra prórroga en este tercer mapa, conforme lo ha salvado Ninja sin pijamas ese segundo, un espectáculo lo que estamos viviendo hoy por cierto, JW hablando de espectáculo ya se compra esa matapatos, esa scout y Krims que no se lo piensa no se lo piensa, perdón, W para adelante e intenta conseguir la primera Sí, vende un poco Nip esa zona de cortas a veces que Fnatic en caso de comprar van a tener SMG simas y precisamente Fnatic va para ahí con sus pistolas porque esas distancias cortas pueden beneficiar, imagino que el plan de Fnatic se ha explotado en el punto de ahí, plantas para corta cubiertos de CT, cubiertos de todo Lecro que ya da el primero Fnatic llega, Krims se la acaba pegando con la Deagle y empiezan los duelos de Deagle, otra más para Lecro, sigue buscando más bajas, el plant de C4 que no llega porque la C4 no consigue pasar a punto, ahora si la C4 está plantada ya está, misión cumplida Misión cumplida pero también farmeando 1200 dólares Guerra en este instante con la doble baja novena ronda para Ninja sin pijamas sufren la pérdida de dos jugadores pero no es importante porque va a seguir construyendo esa economía ese lado CT ahora si nos vamos a la tercera de esta segunda mitad donde el equipo de Fnatic tendrán un armamento más que suficiente si no me equivoco he visto también ahí una AWP y bueno esta doble de Lecro ha sido muy bonita la tercera que también impactaba el disparo pero no era de headshot así que no se cobraba la vida del jugador del equipo rival cuatro auges para Ninja sin pijama una M4 para Red no vamos a tener AWP finalmente en ese lado antiterrorista tiene que escapar de medio Forest porque lo flashean, lo dejan completamente ciego como un incendoñana que diría Broncano así que control de medio ya para Fnatic JW ahora si el jugador dañado esta ronda Broland incidiendo por medio ya se percata más o menos de la situación Krims otra vez como siempre como estaba siendo reiterado intentando controlar Corta ya lo hacía en el lado CT y lo está volviendo a intentar en el terror jugando Krims con Broland como tú dices en Corta no son los dos jugadores por el caso de que haya problemas buscar ese refrag y Forest que intentaba recuperar medio pero es que se ha tenido que volver a ir porque no hace más que comerse flashes vuelta para punto se va a quedar en la ventana y no se va a mover el Q2 Bank Arena hasta arriba sintiendo esta pasión que tanto nos gusta y que compartimos como es el Counter Strike Red ahora si puseando, puseando y puseando cuidado porque la información puede ser bestial y lo más importante como dio un pasito más si no vea nadie como dio un pasito más si no vea nadie Forest va a volar pero a volar hacia ese punto de A y espérate que lo... uy, uy, uy tenemos duelo, tenemos duelo JW contra Red Red contra JW JW se da la vuelta no le va a jugar el duelo y eso que no lo ha escuchado simplemente ha ido a echar un vistazo pero Red va con el chip Dennis que se pega al humo 1, 2 continúa el spray no deja de disparar intenta esconderse en CT está solo 12 de vida y salva la vida espérate porque son los últimos 20 segundos recupera el C4 otra baja más que a sexta Red solamente queda Krim solamente queda el Rey de Reyes pero hay que ser muy Rey para salvar esta situación con 10 segundos en el contador Guerreiro que le limpia ahora sí un ninja sin pijamas que se está empezando a sentir cómodo eso Fanatic lo sabe y por ello gasta la segunda pausa juraría que Nip ha gastado dos pausas también que ahora Fanatic pide la segunda esa jugada de Dennis pegándose al humo jugándoselo absolutamente el todo por el todo sí que es verdad que pillaba el primero fácil al segundo le costaba encontrarlo un poco más el spray ya se volvía completamente loco intentaba buscar la tercera baja lo vamos a ver a partir de aquí y lo increíble es que salvara la vida Dennis en ese momento ya de contento con su camiseta Astrali pero si no están aquí y con con la pancarta con la bandera de niñas sin pijamas la barandilla vamos muy bien muy bien Dennis ahí jugando pegado al humo y sacando pues nada desestabilizando por completo la ronda y suerte ha tenido ha tenido JW de no seguir subiendo porque Red estaba escuchando todo parcial de 3 a 0 de momento a manos del conjunto CT dos de las tres rondas han conseguido plantar Fanatic ahora sí va una rápida para medio Dennis que lo sabe consigue la primera la segunda que también cae la tercera regañadiente se la lleva Krim otra más a manos de Forest asegurando esta décimo novena solamente queda Broland solamente queda JW los dos acosando este punto EV el humo va a ser perfecto imagino que ya se lo salte porque para lo que queda uy wow el spray que es malo por parte de de ver sorprendente porque lo está haciendo todo bien el chaval aprovechaba Broland pero bueno refract instantáneo por parte de Forest creo que era el último con vida en ese punto EV no me he fijado bien bueno da igual puede ser creo que sí lo he dicho hacia la última baja y ya está Nip que se pone ya tres rondas arriba ojo que nos reíamos del Dur 2 ojo que nos reíamos de Nip ojo que nos reíamos el map pull pero cada vez más cerca de semifinales sí sí bueno pero en semifinales se van a encontrar un energy que es verdad que es un equipo también muy muy difícil de llevar pero en el caso que ganen Fito es lo que decía llegamos a un mejor de 5 así que cuidado con eso porque únicamente se retiran dos mapas ahora sí Forest manteniendo esta posición de medio el pixel mínimo para ubicar más o menos las posiciones cuidado con Broland que se puede pasar de listo menos mal que el timing no ha favorecido a Forest Krim ya tiene todo corta incluido toda la información de corta ya la tiene Krim sabe que no hay absolutamente nadie que van a poder entrar más o menos fácil por esa zona o al menos ganarla ahora sí que ha llegado un humo Exis que se va a llevar un tiro también que hay una piña en la zona de corta que no va a impactar en nadie cuidando además que no puse en la zona de larga twist y Forest que ya se lleva uno en medio tanto jugar tanto jugar pues al final hay premio y Exis que está tocado a 12 puntos de vida va a somar el capi ay que mala intención tenía esa bala al igual que la que acaba de asestar twist a Forest 4 contra 4 JW a 54 se empieza a quemar y van directitos para B que papelón de Red que papelón tiene Red ahora mismo le van a entrar todos de hecho está medio vendiendo el punto se preocupa por medio por medio no te viene nadie chaval pégate al coche que viene pégate que viene la caballería sueca la de Fanatic está solo se va a llevar el primero está localizado intenta esconderse una flash segunda ya tiene el apoyo de Lecro Lecro se hace la triple ayuda a Red ayuda a su compañero es perfecta la ronda por parte de Nip anotan una más en el marcador se acercan se acercan se acercan al número 16 y ahora estoy viendo un ninja sin pijamas con un lavado de cara sintiéndose muy cómodos con mucha confianza en contrapartida Fanatic otra vez el mental coach otra vez el pause eso es tercero uff muy complicada esta tarea más que nada porque el banco de Nip ya empieza a ser considerable aunque es verdad que no termina de progresar hasta los 10k pero podrían realizar una segunda compra en el caso de perderla incluso una tercera así que a partir de ahí Fanatic que tendría que asestar muchísimos golpes directamente a la nuca del conjunto rival es que esto a ver Fanatic ha metido ya hemos visto tanto en caché como en como en overpass que Fanatic ha notado un montón de forzadas pero claro esto es 2-2 que no hay tantas cortas distancias efectivamente esto es más complicado lo veo posible sí pero veo bastante posible que Nip ya se ponga 5 arriba en el marcador pues por el momento que hay la utilidad de esa flash para medio los chicos de Fanatic que al menos el plante lo quieren sacar Brolan que se queda pasivo en esa posición custodiando la entrada de Forrest aunque se reagrupa así con sus compañeros van a explotar rápidamente los chicos de Fanatic en este punto de A primera balita de JW que es perdida es más se la pega Guerra y de una para él Krikke se queda muy tocado a 5 puntos otra más a manos de Lekro bueno Guerra que consigue la triple Twitch que era el único que había eliminado alguno de Nip décimo tercera 13-8 más 5 para los huecos les barren perfecto y aparte Lekro jugando muy muy safe o sea sabe además que es una eco porque ha escuchado pistolas entrando lo primero además la primera creo que hacía disparación a Diego él se ha tirado un humo ese humo tapa para que no le rusiaran a él y además se ve al hueco donde si el terro quería llegar a plantar lo cazaba y de hecho ha cazado al primero que lo ha intentado muy tranquilo lo ha hecho muy bien Lekro muy 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 bien muy tranquilo muy seguro de lo que hacía y la ronda 13 que ya sube al marcador de Nip y en medio que no se buscan los duelos no hemos visto creo que ninguna baja en medio todavía de lado a lado quiero decir de spawn a spawn a ver qué tal ahora a ver qué tal ahora porque lo que te decía Pitu es una de las últimas oportunidades para Fnatic económicamente hablando Denis que va a seguir progresando en corta va a seguir consiguiendo todo el terreno todos los metros todos los centímetros posibles cuidado con Red que no se pase de revoluciones Krims ya consiguió una baja en larga se pasaba a Red de revoluciones intentaba piquear Foresca aguanta saca la nígel se la va a dar atravesando a JTW como está padre hace lo que quiere pero solo quedan dos en Nip uno en cada lado y es Denis quien empieza a coger información en corta a ganar corta a alertar a su compañero de que ahí no hay nadie les coge la espalda lo espera Krims como no le elimine Krims a ver el timing aquí están los My Games los Mid Round lo que va a decantar la ronda número 14 para Nip o la novena para Fanatic que papelón de Lecro que papelón de Lecro de momento de pasar al primero se hace la primera el spray es malo lo estaba haciendo muy a la derecha fallaba Denis al retake en un 1 para 2 de 4 plantada exisa 30 puntos de vida perdón a 48 Denis ahora sí en situación de 1 para 2 no sabe su posición se delata el jugador de origen nórdico últimos 30 segundos en el contador de tiempo esa utilidad que deletea totalmente la posible entrada todavía conservan dos flashes a manos de Exis ese molotov que es buenísimo ya delata también la posición del jugador del equipo rival primera de Denis otra más que menos mal que no consigue Exis que de limpia cómo se la juega Exis buscándole el duelo cuando ahí podrías agacharte simplemente y que corra el tiempo sonidear lo que sea pero bueno le ha jugado el duelo se lo ha ganado y la ronda va a quedar a favor de Fanatic recortan distancias novena para ellos Nip a 3 de ser un equipo semifinalista en esta EM de Sydney vamos a ver si no se les atasca lo que resta de partido que recordamos ya le pasaba al conjunto de Fanatic en ese mapa de overpass en el segundo ahora sí nos vamos a la última pausa que va a contar en este mejor de 3 tenemos que recordaros como ya lo hacíamos en el segundo mapa en el caso de llegar a un tiempo extra a un overtime Fanatic que ya no va a tener ese pequeño break ese pequeño descanso ahora sí sabiendo que es prácticamente su última compra van a ir el todo por el todo ha hecho un destrozo Denis aún no consiguiendo la ronda el dejar solo un jugador con vida Twist ah vale el OWP ok hace que JW tenga que jugar con Galil en esta ronda y Twist tenga que jugar sin utilidad solo hay un par de flashes para Exit y sin embargo en la compra de Denis pues ya vemos una compra muchísimo más cómoda vemos 3 kits vemos 3 auges vemos humos flashes el OWP de Lecro es muy distinto ahora sí Twist que se mantiene desde base terror JW Broland que van a ser como no los encargados de entrar por medio cuidado también con la posición de Denis porque puede dar la décimo cuarta esa flash que cae pero no ciega absolutamente a nadie la piña que no hace nada de año igualmente 5 contra 5 todavía los 1000 de vida iniciales por parte de todos los jugadores se le van a echar encima que trae en cualquier momento ya llega el apoyo de Red con el AUG de hecho mira le ha tirado incluso una flash para que Gerrit se pueda mover un poquito mejor también quizás queriendo asustar a los de larga aunque no sé si lo van a limpiar deberían desde luego y esto va a ser el timing de Red para poder hacer un buen crossfire entre los dos de Nip y Red no va a asomar en ningún momento o no tiene pinta Gerrit está solo ante el peligro pues fíjate le cae la flash primera baja de Twitch saltando pero que es esto es un pájaro es un avión no es Twitch pegando la bala definitiva para sumar los dobles dígitos hay Dennis hay Dennis que la va a liar y como se haga el de corta se tiene que preocuparle larga ahí está no falla Dennis ha fallado el spray ha fallado el spray y era la ronda esa jugada en la ronda ahora si elimina a Broland ronda en 2 para 4 pero claro ha tardado tanto que la C4 ha sido plantada y van a tener que huir a guardar a guardar ese AWP y el AU JW que como no quiere castigarlo quiere azotar esas dos armas pero también tiene que ser conocedor de su economía recupera el AU un arma obviamente de mayor tier décima ronda para Fanatic dobles dígitos si Dennis ha empezado a bajar mucho más rápido de lo que ha hecho solo tiene que preocuparse de larga es que la C4 estaba incluso sin plantar todos podrían mirar hacia larga Dennis va a dar el call de que por medio no viene nadie con mucho JW que ya veríamos si llega porque a uno le quedaba un largo camino por recorrer si la baja se hubiera hecho a tiempo ese movimiento es el que ha cambiado toda la ronda ahora si dobles dígitos como dicen ya lo están diciendo una pena eso con el partidazo que viene haciendo Dennis los espectadores que les va a dar un ataque un ataque como agradecemos obviamente a todos los que lleváis desde las 6 de la mañana ya son prácticamente las 3 menos 10 hora peninsular española así que de verdad muchísimas gracias por confiar en la casa del Counter Strike nacional internacional ahora si llega una ronda con una y con un AWP si es lo que ha salvado el equipo antiterrorista no vemos su utilidad ni siquiera se ha molestado en comprar un kit se quedan en 2000 justos y rezando a la Virgen y a todo el mundo porque incluso salvar esa AWP sería una buena noticia en esta ronda a ver a ver que tal Krims a ver que tal sobre todo Denis va a caer el molo el puseo de guerra y la primera de Denis no consigue otra Krims que le limpia solamente quedan dos pero es verdad que una de esas armas no solo la USP sino el AWP puede dar todavía mucho juego es Lekro quien la lleva tiene chaleco tiene casco Krims acaba de tener ese intercambio de daño precisamente con Lekro Jotow W que se va a llevar cascazo también Lekro completamente rodeado dudo que salve el AWP menudo atortalado Jotow W por si había dudas otra ronda más que suma Fanatic y ya son 11 a solo 2 de Nip que viene el lobo se vuelve a complicar se vuelve a trabar este partido y ya sabemos que la pelea en el barro quiero decir siempre favorece al lado terror veíamos ahí como partían un codo en directo o se supone que lo partían el kudos back arena pasándoselo muy muy bien ahí vemos una camiseta por cierto muy parecida a las mangas de Greyhound que lo comentábamos ayer pero bueno nosotros volvemos con lo que nos concierne volvemos con una ofensiva de Broland que Forrest para en seco primera para él tira spray saca la USP y deja exis a 33 Lava Kasko con esa USP obviamente no va a ser suficiente tiraba un spray largo impediendo que le pusearan que viniera otro por detrás llega el humo jugador por jugador y la ronda sigue el único problema bueno fíjate dónde está Getrite Getrite está ganando larga no sé si va a pusear más o se va a quedar ahí pero desde luego tiene una posición bastante buena ya JW era el encargado de pegar la balita en el punto de B solamente defendido a manos de Red que ya hemos visto está impecable la verdad ahí estamos viendo el bonus de derrota que es prácticamente el máximo para cualquiera de los dos equipos ahora sí Twist que asesta otra baja más sobre el Egro uno de los recursos más importantes en el día de hoy para Nip ganando tiempo y también corriendo el crono niña sin pijamas se complica se complica mucho la ronda Denis va a intentar desbalancear esto de nuevo no va a poder hacerlo Krim dice es que embarré a Denis Red de nuevo solamente el peligro efectivamente acaba de ser localizado está solo se la pega JW pues nada Guerra casi que puede escoger un arma y salvar a menos que quiera salvar ese WMP y encima Krim lo ha escuchado no se lo va a permitir bala directa en la cabeza Guerra ya está a solo una ronda 13 a 12 exactamente una arriba manos del equipo de niña sin pijamas que van a tener que regalar el empate van a tener que regalar el 13 a 13 esto hacía falta pausa que llega y a ver si nos enfoca la cámara de Nib porque si Pita está hablando ¿Pita está hablando? sí, eso parece Pita está hablando cuidado porque aquí puede cerrar el partido del equipo de niña sin pijamas Pita sabes que van de eco ¿no? sí, te lo digo totalmente en serio cuando Pita está levantado y Pita habla algo van a hacer hazme caso 3.000 cada uno Javi hazme caso hazme caso tú hazme caso 2.900 red la verdad es que tendrían que pedir un crédito pero bueno sacan la compra por encima de 2k por lo que parece CZ CZ en Dennis con sale eco decide ponernos esto para red creo o para Forrest no lo he conseguido ver del todo bien para lecro para lecro y Forrest que ya se lleva un recado en medio de twist 12-13 vale mi otro pase no por favor porque de eso tiene pinta Brolan que ya abre con esas dos bajas no puedo poner resistencia ni la compra es bastante pobre por parte del equipo antiterrorista van a tener una buena compra la siguiente ronda como nos enseñaba antes el observer el bonus era bastante completo ya para ambos equipos aunque ahora el de Fanatic habrá bajado pues un poquito más y se queda esto pues sí al 3-13 ya 13-13 como bien comentas Forrest con esa P250 que no sé yo si sería opción hasta guardarla ponía ahí el graffiti intentar retirar un arma ¿no? se la tiene que jugar al fin y al cabo JW que le limpia dentro de lo bueno dentro de todo lo malo no ha plantado pues tenía razón ¿eh? sí aquí se acababa esto sí 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 también tenías razón tú con que niñas sin pijamas no iba a hacer nada en las dos estoy trayendo a Javi al lado oscuro puñita por puñita estoy trayendo a Javi al lado del VIP se puede se puede bueno bueno una abeja de cinco años ahora sí Pitu volviendo al partido una de las rondas más importantes de todo el torneo me atrevería a decir sí tanto por economía como por todo bueno para Fanatic no tanto tiene un banco increíble pero sí Nip se está jugando todo aquí Fanatic podría sumar la 15 en caso anotar esta a ver qué tal a WP que no conserva ninja sin pijamas JW con una bala a la cabecita de Forrest ahora no me como ese spray que siempre pegaba el bueno de Forrest 1'25 todavía ha tirado una piña Dennis en ese punto debe para intentar ojo que se la va a jugar a jugar enfrente del humo ojo que se esconde ojo que puede ser buena va a intentar limpiarle primera para Dennis segunda para Dennis salvando la ronda busca la baja a través del humo finalmente es Brolan quien acaba con el otra más para Red 2 para 3 ya tiene mucho tiempo el equipo de Fanatic saca otra más sexist cuidado porque se complica le creo que aparece le creo que falla ¿dónde va? JW que le elimina ¿dónde va? todo depende de Guerra todo depende de mamá todo depende de él en estos últimos 55 segundos va a plantar el C4 rápidamente JW y va a asistir a su muerte Guerra ¿dónde iba Lekro? ¿dónde iba Lekro? solo bueno y lo de Guerra intentando desconcertar al equipo rival de que se iba con la flash en la mano 14 en Fanatic Nip atascados en la 13 desde hace un largo tiempo lo de Dennis ha sido bestial pero la bala que fallaba Lekro es que sprayaba yo creo que se creía que había eliminado con la última por eso ha dejado de disparar una pena la verdad lo de Lekro pues Fanatic 2 de ser semifinalista en una pesadilla a Nip Dennis jugando en corta la verdad que Dennis está jugando muchísimo más a Dennis le hemos visto en B le hemos visto en medio ahora está jugando en corta está jugando donde le plazo donde se siente cómodo donde cree que es necesario en cada momento es que la ronda no es nada buena no es nada buena de dinero pobreza ahora sí flaseado busteado con su compañero no ve absolutamente nada a través del humo ahora sí se percata en la situación y JV2 le consigue la vida de Dennis va a llegar contra utilidad en corte lo estamos viendo ese humo para frenar el avance de Fanatic también llegaba una flash que impedía a Krim avanzar le creo que intenta pegarse en el humo pero la perdón cortando rotaciones JV2 que va a caer a manos de esa CZ de GetRight y corren para punto de B Fanatic espérate que todavía hay ronda otra más a manos de Twist que asegura prácticamente esa entrada libre autopista de peaje hacia el punto de B solamente queda Forest con esa Scout solamente queda Guerre con ese AK47 y no sé yo si sería buena idea guardar por lo menos es que mira ambos tienen es que una de las CZ que guardan se la pueden dar a Dennis Dennis está a cero más lo que cobre que sí que quizás puede coger una UMP pero es que no no hay un duro en Nip para salvar la última ronda va a ver pues nada el full bonus 3-400 más lo que tienen sí y el 3-4 van a poder tirar arma a Dennis no a ver no hay no pinta tan mal la cosa como parece Nip tiene dinero Nip va a tener dinero pero la situación es si quieres el AWP o si no quieres el AWP ahí está la cosa porque hemos visto que en estas últimas Fnatic lo tenía y siempre salía beneficiado Forest que no podía hacer prácticamente nada por medio así que todo se va a decidir aquí Pitu 2 puntos ahora sí de partido bueno tiro 5 en el mapa anterior Fnatic sí sí eso te lo compro pues sí van van a comprar ese AWP van a llegar las cuentas y que rey bueno que va a tener economía para el AWP pues es una compra bastante buena yo ya ya me he corregido a mí mismo después de decir que va a haber dinero estaba en el full bonus jugadores con 2.000 y demás y bueno 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 que vuelve Fnatic vuelve Fnatic a Dus 2 Fnatic siendo Fnatic pasa que esto con autosnipers en vez de con AWP pero bueno ahora sí Brolan ha aprovechado claro Brolan tenía que ir corriendo es la misma jugada aquella vez eran 4 AWPs y precisamente era JW el hombre que iba corriendo a B era el que tenía el Spawn y era quien no jugó a AWP en esa ronda fue JW que por cierto Valve nos ha quitado el graffiti conmemorativo de aquella jugada con el reward de Dus 2 ya no está ahí a ver qué tal posible última ronda de esta Intel Street Master de Sydney para el equipo de niños sin pijamas que se quieren aferrar a la vida se quieren aferrar a la última oportunidad otra vez de hacer la heroica en el over time piña de Dennis va a infligir muchísimo daño Axis a mitad de vida JW A92 avanzando por corta van a tirar el humo para CT también le incendia parece que será JW quien se encargue de cortar las rotaciones con eso AWP también está Krims esperando que nadie asome por larga los nervios a flor de piel Nip ya sabe lo que es evitar esto el primer contacto que va a ser contra Alecro y también con su apoyo de Forrest con este AWP empieza a caer la utilidad pero no entra Fanatic 30 segundos incendiará de Brolan Forrest no ve absolutamente nada hay muchos humos pega la primera Forrest vamos a ver si es capaz de pegar la segunda Tui se la pega Alecro sigue buscando más bajas Forrest va a dar otra más es un 3 para 2 es un perón es un 2 para 4 Tui se la acaba dando a Forrest JW A92 le busca el duelo medio se la da para Gris 14 segundos el tiempo se agota que va a intentar impedir el plante saltando vamos a ver si lo consigue héroe get right héroe héroe genio figura 14 para Nip salvan una vez más un punto de partido pero que es esto Pitu pero que locura de partido que locura de encuentro nos vamos a ir a la última ronda del tiempo regular no estás entretenido no estás entretenido porque aquí está siendo el coliseo romano este Q2 Bank Arena get right increíble saltando se lleva la doble luciéndose mamá papá han llegado al servidor un minuto un minuto 45 ahora sí la última ronda tío cuántas rondas llevamos no lo sé a ver eh 40 y pico más aquí pues 100 y pico rondas ya eh vamos a por más ojalá lo quiere el público mira mira NIP la gente quiere ver Counter Strike la gente no quiere estar en un estadio para ver dos mapas la gente quiere ver Overtimes a ver qué tal Forrest ahora sí con el AWP contra Twist cuatro AUX y eso sí queda poquita utilidad a manos del equipo de NIP cuidado con este pequeño detalle ostras el grito que acabo de escuchar de fondo y se ha muerto alguien Sarantique parece que va a intentar algo bastante similar a la ronda anterior y de hecho tienen casi la misma disposición NIP aunque esta vez solo son dos jugadores tiene que rozar a alguien pues son tres en vez una barbaridad ahora dos en medio van a tirar Flash para intentar piquear tienen que salir de ahí y Forrest coge Pixel en medio esto es importante quizás consiga una baja también espérate que tienen la información ha dejado pasar al de corta ha dejado pasar al de corta JW que llega a su funeral primera para Forrest cinco contra cuatro se prepara el equipo de Fnatic ahora sí Pitule en los últimos 30 segundos para explotar ay Forrest qué regalito ay Forrest qué regalito los ha podido escuchar la Flash falla no puede fallar eso ahora sí se la da a Broland cambia el pixel le creó vuelta en el punto buena bala de Xi sobre él no vuelva a fallar se la da en la cabeza 12 segundos el tiempo se agota Twist contra Forrest ay, ay, ay dos parados 7 segundos 6 segundos Salva Red solo tiene que esconderse solo tiene que esconderse Overtime otra vez Overtime otra vez que alguien me abra los ojos que alguien me diga si es verdad que alguien me pinche qué best of three estamos viviendo qué maravilla qué locura por favor por favor si es un sueño que nadie me despierte esto es una vergüenza esto es una vergüenza 30 rondas de este tercer mapa vamos a seguir y seguir y seguir ya si oye nos queréis poner una habitación en vuestro cuarto pues hacedlo porque vamos a estar todo el día de hoy con vosotros nos vamos a ir a ese tiempo extra Fanatic otra vez desaprovecha la oportunidad de cerrar el partido en este caso no tenía tres puntos en el tiempo regular sino que tenía dos nos vamos a ir ahora sí al mejor de seis rondas producción un partido un bocata chorido por favor porque el hambre también la seguida el hambre de Denis de las frags lecro el refrag de su compañero va a coger Forest el pixel y humeam dos para tres superior a Zenny pero el retake es en el punto de B esta es la complicación eso sí queda poca utilidad también a manos del equipo de Fanatic todo, todo, todo que tiene Ninja sin pijamas tiene que descartar muchas posiciones es más va a llegar Lecro el jugador más tocado por oscuro alto todavía tienen tiempo todavía tienen quita desactivación cae ese humo para la puerta el molotov para Roto y Twizz ahora sí imperativo conseguir la baja el timing que le desfavorece cuidado porque asoma Lecro le elimina solo queda Exis primera baja para él uno contra dos últimos diez segundos ganando, ganando el capi contra Forest contra Forest contra Padre le elimina Padre y va a estar muy justito el tiempo pero creo que le va a dar a Ninja sin pijamas ¡sí! 16 en Nip una arriba el de naranja que manda a tomar por saco a su compañero debe ser de Fanatic 15-16 nos vamos a la segunda ronda segunda ronda como bien comentas si seguimos vivos Dennis con la doble pero es que de verdad Exis lo ha jugado de maravilla es que tenía tres balas lo tenía súper complicado tío súper complicado y Forest ya son dos cluches que resuelve de decir nos acordamos en Overpass en el Bomb Save de B que decía venga, venga ven tú ven tú ven tú le hacía el fake le eliminaba con la Deagle y a partir de ahí desactivaba en el último milisegundo es que ay que siga padre aquí la doble la doble duelo sueco nos hablábamos hace cinco horas tú y yo hablamos no sé no miréis el reloj tío yo que sé cuántas yo creo que son más de cinco puede ser que este duelo tan famoso en la historia del Counter Strike apenas se ha visto últimamente de hecho nos remontábamos al partido de la Star Ladder y el anterior a ese tuvo que ser ya en 2018 que tampoco se jugaron tantos y es que joder se están tomando todas las rondas que han jugado estos años está increíble está increíble al rojo vivo este partido ahora sí asoma Dennis consigo otra baja más cuatro contra cuatro doble para Dennis C4 en el suelo lo recuperan sus compañeros sigue Dennis le elimina Xyz tres contra tres se le llegaban a gastar las balas Fores aguantando con el AWP cuidado no vaya a coger el pixel de medio porque es donde está toda la gente de Fanatic no se atreve a asomar Getray sabe que hay un AWP mirando 40 segundos es que no hay ni control de mapa que mira donde se va Gerray que Gerray está en cerro que les da igual todo que bonito es el counter Xyz ahora mismo hay un monstruo debajo de tu cama dos para dos tienen mucho tiempo es verdad los chicos de Nib para intentar realizar este retake otra vez en el bombsite más difícil de este mapa de das dos últimos 30 intentando Lekro con su compañero avanzar los dos por CT la primera incendiada no va a encontrar a nadie porque no hay nadie ahí metido y fíjate como Fanatic ni siquiera asoma bueno finalmente si parece que coge el pixel twist eso lo penaliza Lekro ya solo queda el hombre que está en el coche es buena bala de twist buena doble bala de twist madre de dios que dos gestos acaba de dar el de Fanatic para volver a poner el empate de verdad lo de Xyz en esta Intel Stream Master de Sydney está siendo bestial está fragueando como nunca lo ha hecho bueno como nunca lo ha hecho lo ha hecho muchas veces pero como no nos tenía acostumbrados en los últimos meses y está lo más importante durante toda la eliminatoria ha resuelto muchísimos cluches que a priori no tendría que ser el jugador más destacado en su equipo en realizar este tipo de acciones bestial otra vez nos vamos a la última ronda de esta primera mitad 16 a 16 y te digo lo mismo que en el mapa overpass Pitu creo que no va a ser solo una prórroga ¿por qué no te vas un poco a paseo? vamos 16 a 16 Red está aguantando el pixel Fanatic va a explotar lo va a intentar hacer el contact cae la primera flash Red no ve absolutamente nada no puede huir Dennis tampoco puede huir Red la ejecución es perfecta es la primera ejecución que vemos en Bello creo en 32 rondas ahora sí Brolan que se queda desperdigado junto a sus compañeros JW que consigue la vida del Ekro 5 para 2 otra más para JW naciendo ahora sí otra vez la maravilla 3K para él otra más para Kring solamente queda Forrest lo tiene que intentar es la última Twist que ya le está esperando Twist que no le pega la bala saca la diga la pipead se ha dicho Forrest con la primera Brolan que le limpia 17 a 10 y me estaba viendo que se hace el 1 para 5 ya para rematar esto me he dado la vuelta eso ya es demasiado me he dado la vuelta una arriba Fanatic a 2 de cerrar este encuentro encuentro como tantas otras veces han estado recordamos que en Overpass perdían 5 puntos de partido y finalmente Nip se llevaba al mapa aquí de momento han desaprovechado 2 pues lo tienen que hacer ahora mismo porque si no es lo que decía lo va a aprovechar en contra seguro el equipo de Nip y eso es lo que ha repercutido que estemos en este tercer mapa ahora sí nosotros que cambiamos las tornas Nip empezará atacando Fanatic defendiendo y es que fíjate claro vemos los scoreboard y es normal con tantas rondas por delante tienen que incrementar Tewis impacta en Red lo deja 15 de vida también recibe daño quedándose a 46 control de medio por parte de Nip y ya os digo que estamos viendo rondas súper aceleradas súper rápidas es que apenas se tiempo de comentar lo que ocurre que había una doble piña en corte intentando buscar daño pero ya se había ido de ahí Red ahora sí apurando el crono nuevamente Niña sin pijamas no se la quiere jugar ninguna rápida ni el punto de venía al punto de A por cierto hablando de la entrada de larga que últimamente no están utilizando en este lado terror los chicos tanto de Fanatic como de Nip está custodiando la Crimson estamos todo el rato con medio y con corta con corte y con medio sí que es verdad que al principio del partido sí que vimos por parte de Fanatic alguna entrada en la zona de larga pero para Nip es como si no existiera pues a lo mejor lo deberían aprovechar un poquito más la verdad Pitu ahora sí se reagrupa el equipo de los ninjas se reagrupa el mítico Ninja sin pijamas y para entrar por medio hombre lo dudabas JW esperando con el pixel le va a caer la flash no ve nada lo vemos abajo en el HUD ahora ahora acaba de caer justo ahora estaban esperando eso si pues esto hubiera sido una masacre Broland Broland hace la primera con el autosniper JW también consigue hacer baja se la juega a somar Forrest le espera pero mira quien queda aquí Broland pum 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 ya vendrás cuando quieras Forrest al clutch con el AWP acaba de ver que se cae 20 segundos 20 segundos todavía pero la C4 está en el túnel la C4 está en el túnel un lugar muy complicado de recuperar 18 un Fanatic punto de partido punto de semifinales punto de seguir vivos punto de enfrentarse mañana contra Energy punto de dar el golpe sobre la mesa punto de demostrar quien por lo menos en este partido ha sido el mejor de Suecia ahora si agota la última pausa el último momento me está señalando dos cosas Pitu te dejo beber agua te dejo beber agua para que lo reiteres ahora lado antiterrorista tres AWP un autosniper lado terrorista dos autosniper falta la compra de Forrest se va a volver muy loco esto madre mía se va a volver muy loco madre mía lo que se nos viene encima bueno Broland aquí lo decías pum 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 se lleva al primero y al segundo bastante inteligente el joven es AWP lo de Forrest es AWP lo de Forrest pues nada dos autosniper en una AWP y va a caer en 6 va a caer en 6 ha funcionado empieza Nip con ventaja en esta quinta ronda del primer overtime ahora si Forrest que intenta conseguir esa doble baja sobre Cream se mantiene la AWP la setup por cierto de doble AWP a manos de Twist y a manos de JW tiene que conseguir una primera baja rápidamente Fanatic para poner la balance equitativa fíjate como Fanatic lo que comentabas tú se han dado cuenta de que no van a punto de acre que no van por larga y lo han vendido por completo pero esta vez que trae le va a buscar el duelo a Twist que está con el AWP no finalmente se va se van para corta se van para corta cuidado porque esto puede salir muy mal en la defensa es más van a empezar a entrar Twist que es imperativo llevarse la baja sobre Forrest lo hace ahora si tiene que comprar tiempo tiras y humo llegan los refuerzos desde CT tiene que plantar para corta saben que tiene una AWP en larga esto les va a complicar la vida una barbaridad ni para llegar se plantea para corta es que es Raid quien lo efectúa y a defender la C4 sin utilidad es que no hay utilidad ¿cuál es el problema de Fanatic? que va a hacer un replay con dos AWP y un autoroop o sea un autosniper ahora si 4 contra 4 cae la piña de Raid ya tiene la información oye chicos hay un jugador mínimo en corta cuidado con el tiempo cuidado con el tiempo últimos 20 segundos Fanatic bien situados Twist Twist que se tiene tiene que esperar ahí un jugador es Guerride Dennis que también pegue tiene que pegar la bala empiezan a acontecer ahora si los últimos disparos Redco la primera otra más a menos de Guerride solamente queda uno solamente queda uno pero es JW no va a dar tiempo para más saca la doble aquí duerme la ronda Niv 18 a 17 salvan otro punto de partido esto es un chiste una vergüenza si ya lo he dicho yo está muy bien situado Niv estaban todos metidos en corta de cada una posición y que no sé si mancha que Reddy hace esto pues apaga y vámonos otra vez que Niv evita un punto de partido y ala a spamear la puerta pam 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 que pase quien pueda ahora va Lekro rápidamente cuidado porque puede haber favorecido ese timing no se la juega no se la juega menos mal no se la juega Lekro Brolan a 67 de vida Dennis que ya apoya a su compañero Piña que no va a efectuar absolutamente nada de daño únicamente retira dos a Brolan no hay otra cosa que decir no no yo ya o sea estoy de pie pero estoy disfrutando o sea no estoy intentando analizar pero es que ojo que se ve la agresiva en B y la agresiva en la entrada por corta también ya está Krim mirando que está esperando hay la Q que puede ser muy jugosa las manías la primera para Dennis va a buscar la segunda lo deja muy tocado Brolan se escapa solo 14 puntos de vida comienza a la vez la entrada por el medio Krim para el primero es que no hay humo CT ahora sí que va a caer seguramente no van a buscar el duelo le buscan el duelo directamente para qué gastar un humo si tienes a Forest ahora sí únicamente se queda Brolan que asoma asoma y mata cuidado porque elimina a C4 tienen la información se tienen que saltar los humos o en el caso de no hacerlo jugar al retake es lo que va a intentar el equipo de Fnatic en esta última de la primera prórroga yo me borro retaken B Twist ya exist Twist ha soltado el OVP para llevar ese auge hay los nervios Nip intentando ser todavía semifinalista que Rey buscándolo Twist creo que aún no es consciente de que alguien salía con el profile queda que es Rey solo perdón queda solo Exis en un 1 para 3 vamos a tener segundo Overtime en tus dos tierra Forest ahora yo me voy ya te lo decía yo ya te lo decía yo va a haber un segundo y espérate que no hay un tercero todavía volvemos RQR movimiento inicial 18 a 18 bebe agua Exis porque necesitas mucha hidratación otra vez fíjate la compra de Dennis se ha salido bien porque quitar ese auto es Sniper y otra vez la setup de OVP por cierto hablando en términos generales para Fanatic y Twist espérate Twist no ha comprado casco Twist no ha comprado casco ahora veremos quizás algún video a ver a ver pues nada esto esto que está siendo ridículo Twist que mantiene esa compra de únicamente chaleco Kevlar si imagino que ahorrando por lo que pueda venir después porque si intentas mantener una ojo es verdad ojo Lecro que entra primero no puede perdón se defiende de Lecro pero se la devuelve refrague es instantáneo el punto debe estar tomado JW no ha visto al de coche piensa que no hay nadie pero ahora no tiene que saber porque Sumo ha tenido que llegar a algún sitio ahora si tiene que llegar la ofensiva a manos del equipo de Nip una para JW la segunda que no cae ay que pena 4 para 3 pero ahora si se reincorporan en el ataque Zores cuidado porque también caen molos en el punto de B como se la ha jugado en esta ronda Nip una auténtica barbaridad y espérate que todavía les puede salir bien porque tienen el punto de B casi tomado ahí está recargan la incendiaria JW no va a poder asomar va a intentar ir nuestro padre por esta planta y fíjate como el resto de los dos jugadores que ni siquiera entran es que Getrite está completamente en túnel e imagino que intenta ganar algo de terreno los 4 de Fnatic llegando por CT todavía queda una gran incendiaria un humo y esa flash para intentar hacer el retake nuevamente en el punto de B que está siendo reiterada esta acción por parte de los dos equipos del lado terrorista ahora si cae a manos de Xyz tienen que entrar otra flash a manos del equipo de Ninja sin pijamas una para Fores dos para Fores tres para Getrite otra para Red Ninja sin pijamas 19 Vaya mudo Fanatic 10 Denny sonríe Denny ya no sonríe Denny se rompe ya Denny se está riendo de la vida diciendo madre del amor hermoso mientras tanto pita queremos que ya va a 75 pulsaciones por minuto confirmado va a 74 y medio tanto tranquilo ahora si otra vez otra vez tres autosnipers no pasarán no pasarán de aquí pues si han pasado han pasado dos y si con cero rasguños ni les han tocado ni por delante en este segundo overtime agresiva en corta por parte de Krims intentando buscar alguien en la zona debajo de túnel y por cierto repetimos es que Nip quitando esa última ronda de Kidoan no está aprovechando nada del bombsite de A ahora parece que sí que lo va a hacer porque Getrite está mirando que no hay agresiva en larga y se empiezan a juntar en corta no solo en el tiempo extra sino en el tiempo regular como comentas Pitu no han acosado está posicionado así que hay un humo va a gastar mucho más tiempo el conjunto de Fanatic contrapartido utilidad por utilidad como suele decir Muito ahora cae ese molotov para descartar la posición John Perry en corta cuidado con Krims cuidado yo me lo guiso yo me lo como tira la flash no empiezan a comer los chicos de Nip último a 50 jugando muy muy cerca del humo decías tú cuidado con él finalmente se ha ido pero la explotada va a llegar en cualquier momento Forrest que se va a encargar de cortas rotaciones como cae como gane el ángulo de la puerta esto va a ser un peligro mirando cada pixel sabe que el humo deja a hueco así hace prefire la ventana todavía no sale nadie era un disparo para intentar baitear el resto de Nip a puntito de entrar por corta es incendiar y les va a causar muchos problemas porque el tiempo se agota pero es que van para B pero es que van para B y Forrest está abierto a ver qué tal JW que tiene que salvar el papelón falla el primer disparo le empieza a comer Gary con uno Red con otro solo quedan dos solo queda Twist solo queda Xiz el segundo eliminado solo queda Twist esto que puede ser otra vez la segunda ronda consecutiva y lo es para el equipo de Niñas sin Pijamas Red el MVP de la ronda increíble jovencito pero matón 20-18 dos arriba Niñas sin Pijamas si Nip anota este punto de partido será punto de partido para ellos para ser semifinalistas en esta IEM de Katowice en caso de que lo anote Fanatic de Sydney es que has leído el cartelito que sí te ha pasado como a mí ¿había un cartel de Katowice? sí creo que sí es posible no sé lo que digo en esta IEM de Sydney perdonadme gente son muchas horas pero queremos más lo que creo que habían puesto en el cartelito es que la última vez que Fanatic había afrontado un doble overtime era en la Intel Street Master de Katowice 2018 contra Face pues puede ser que me ha traicionado el subconsciente leyéndolo con el rabillo del ojo ya no hay que mirar no hay que mirar Twist con la primera otra pasámonos de Red 4 contra 4 ¿esto no se acaba o qué? no ¿a que tú quieres comer o algo? no 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 yo no te juro que no tengo hambre tengo hambre más con Telestrike uy Twist lo ve no es suficientemente rápido para dispararlo además apenas le veía la cabecita Nip intentando anotar de una vez ese punto de partido Fanatic intentando evitar lo que esto sea como overpass 2-1-1-2 2-1-1-2 que se iban intercambiando golpes hasta llegar al tercer overtime que fue donde se intenció Nip ahora sí Krims Krims que tiene otra vez la papeleta del millón para el equipo de Fanatic la papeleta de por lo menos conseguir una ronda en este cambio de bando ha caído ese humo para CT tomándoselo con mucha calma Pitu el conjunto de ninjas sin pijamas y también bastante desperdigada la defensa de Fanatic yo creo que Krims tiene que estar escuchando la mira de la VP está muy 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 cerca lo ha soltado ya además el de Nip pasan a ser 4K47 la verdad que estamos viendo una versatilidad de setups criminal van para punto DB de nuevo pero el que se intenta defender ve a un jugador tirado a la flash le tira el duelo a Forest lo gana Broland se queda muy tocado 19 puntos de vida llega ya la ayuda por la espalda el punto debe estar limpio pero está muy muy cerquita Krims y eso puede dar la ronda no la va a dar porque redados de vida se la pega consiguen plantar ese C4 pero todavía quedan dos jugadores con una VP con un out ya es Twiss el que intenta asestar la primera bala va a ser su compañero el que intente coger la retaguardia todavía se mantiene el sueco en espera de esa compañía de Xiz del capi de la cabeza pensante del IGL que tiene que darse prisa primera para Red todo depende a manos de Xiz cuidado eh cuidado porque Gerrard le está viendo primera para él segunda y resuelve Xiz 19 a 20 el partido interminable Fanatic que suma la última de esta primera mitad no tenemos punto de partido en Nip tenemos Fanatic queriendo evitar ese punto de partido la gente con las manos en la cabeza pero si estáis viviendo lo mejor del mundo ¿qué queréis? dos mapas mira que se duermen anda anda que saquen esa gente de ahí vamos 19 a 20 ronda para Fanatic ahora si cambio de bando lo más importante yo tengo curiosidad por saber si Fanatic va a intentar atacar el punto de A por larga porque ya te digo prácticamente no lo están usando ninguno de los equipos aquí estamos viendo las estadísticas generales obviamente adulteradas por ese tiempo extra y va a volver a ver otro autosniper a manos de Grims aunque únicamente retira 30 puntos de vida de red si bueno esto ya empieza a ser habitual lo de los autosniper de terror medio disparando a las puertas ya empieza a ser una costumbre lo que no lo es es que Broland se cuele junto a Xyz tan rápido por medio falla Forrest el disparo recibe algo de daño Broland se empieza a acercar a punto de B pero hola el intercambio de baja tenis todavía fuera le están entrando en el punto va a tener que venderlo espérate espérate porque va a rascar el pelante del equipo de Farad ese spray que es buenísimo deja JW de 58 puntos de vida tiene que caer la utilidad tiene que llover en este mapa de das 2 C cuadro plantado como bien mencionaba y GetRide cogiendo toda la espalda es que mírale los ojos es que está flipando JW es quien tendrá el duelo con GetRide también llega Dennis pues puede haber refraje puede haber refraje puede haber pinchito vamos a ver efectivamente Tuiste 1 Incendiaria que le acaba de tirar está tirado en la ventana JW completamente cegado no puede recuperar el pixel va a tirar otra flash más él para intentar cegar a sus enemigos se quemaba el ecro ronda en 3 para 2 intentando entrar Nip no puede que toda la utilidad que hay madre mía el spray que ha fallado Krim se acaba el tiempo hoy Pitu se acaba el tiempo únicamente que la twist le va a eliminar le va a matar aquí se acaba la ronda 20 a 20 ven para mí que te como ven para mí que te como pasándolo bien Jambi que ahora mismo está como un niño con su juguete nuevo el coach de 32 años el sueco Pitu un poquitín más joven con 28 pero ya decimos que a los 29 es que no llega no va a llegar 20 a 20 otra vez otra vez pues nada twist que resuelve es que tiene la despacha tiene la despacha tiene la despacha tiene de sacar el cuchillo es que ya no tiene más opciones no 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 está claro está claro no había tiempo no te va a ir esto es un juego esto es con 3 times esto es para pasarlo bien vaya balón a 13 de vida que se queda red tras ese intercambio inicial y va a explotar va a explotar fanática a manos de Brolan por esa zona de Lorca primera para Lecrota más para Che el spray no lo conseguía situación de 4 para 4 y JW intentando buscarle el duelo a Fores que no se va a mover de su posición y después de fanatic ganar toda la zona de larga se van pues una de las primeras veces que vemos esto bueno lo de Pita ya es reiterado durante el mejor de 3 peínate porque vamos el partido está para desmelenarse Dennis ahora sí acusando la posición de medio localiza JW la doble piña cuidado que va a hacer mucho daño finalmente no únicamente retira algo más de 14 puntos dividido último minuto se reincorpora a fanatic para atacar el punto de A Lecro está super rip a Lecro le vienen por corta y le vienen por larga también va a intentar defenderse como puede con Utli hace ese molo ese humo que lo gasta al fondo me imagino intentando baitear de que hay alguien ahí falla el primer disparo falla el segundo Fores queda completamente solo Exis que se la pega Ronda en 2 para 3 llegaba por la espalda Dennis Red completamente solo con el AWP no va a poder hacer nada además Twist lo acababa eliminando 21-20 ahora la pelota en el tejado de Fanatic con otra oportunidad de oro para cerrar el partido y han tenido muchas pero ahora sí la pueden aprovechar esto que puede ser el Oriyated nuevamente para el conjunto de ninjas sin pijamas lo sabremos en escasos segundos Exis es que no me voy a cansar de decirlo está a un nivel bestial otra vez AutoSniper como tú decías el día a día menos mal que no quitan nada de vida posiblemente el último minuto 40 segundos que le quedan en esta Intel Street Master como no la daña mentira le quedan 6 rondas más porque queremos más Overtimes queremos más Counter Strike Padre mía aunque nos quedemos aquí Javillo ya sin la poca voz que nos queda 21-20 repetimos Fanatic punto de partido Twitch buscando Tula Forest en medio pues no se va a inmutar va a mantener el pixel del sueco también lo va a hacer su compatriota y gana Twitch se la pega Collejón Ale eso sí todavía queda Red Red está en el medio perdón Red está en el medio Red queda como segundo WP en el punto de B cubierto por Dennis los jugadores entrando por corta el papelón ahora es para Get Right y también para yo no sé dónde miro para Lekro ahora sí sobre todo Lekro que tiene que conseguir muchísima información va a tener ese challenge contra JTW el arma que obviamente favorece en cortas distancias al jugador del equipo de niñas sin pijamas primera para Brolan tres para cinco otra más para Lekro ojo que puede coger el W por Lekro ojo Lekro que puede coger esa WP y desde larga cero baja la piña de Dennis para acabar con Brolan esto sí que no lo esperaba nadie es Klim que tiene que plantar la C4 porque quien lo hacía ha perdido la vida y como te digo Lekro con esa WP el duelo de corta va a ser muy importante este Xyz contra ya ni lo veo contra Dennis últimos 30 segundos ahora sí que tiene el equipo de niñas sin pijamas va a somar Xyz no tiene la cala favorable cuidado porque esto lo puede aprovechar el equipo de niñas sin pijamas otra más de twist le da el collejón Dennis doble que no consigue Dennis se acabó se acabó se acabó el partido infinito 22-20 Fnatic que secuela Pitu en la semifinal de mañana contra el equipo de Energy bestial el partidazo que hemos vivido primer mapa nos auguraba un Best of 3 quizás incluso aburrido segundo mapa nos íbamos al triple Overtime tercer mapa nos fuimos al segundo Overtime hasta 5 puntos de partido tenía Fnatic en ese Overpass para perder el mapa también ha tenido varios Nipendus 2 para perder el mapa esto es Counter Strike esto son más de 100 rondas aproximadamente no lo sé pero creo que 5 horas de partido 5 horas de partido y eso que Cache ha sido malísimo Cache ahora ha sido malísimo pero de verdad el espectáculo que nos han dado los 10 todos los jugadores de los dos equipos ha sido bestial la verdad nosotros que tenemos que reponer fuerzas pero de verdad por este tipo de partidos es por lo que nos gusta el Counter Strike ahora sí yo estoy deseando la entrevista la entrevista y quiero una entrevista a uno de Niñas sin Pijamas y a otro de Fnatic por favor Frankie por favor si me entrevistas a dos o tres mientras uno no sea Pita bueno porque Pita te va a decir bueno qué tal pues sí pues no vamos a casa muy bien tal bueno mañana jugamos si no lo sabía Frankie hablando de mañana antes de irnos con las entrevistas de Frankie ¿vale? queda la primera semifinal que si no me equivoco ese es el Liquid Made in Brasil que se jugará a las siete de la mañana recordad que nosotros arrancamos las seis y media ya con el previo y la segunda semifinal de la que se ha colado Fnatic por encima de Nip contra Energy los tanto Liquid como Energy avanzaban directamente a semifinales porque los dos equipos ganaban sus respectivos grupos sin perder partidos puede haber una final americana seguro que va a haber un finalista americano en ese challenge de Liquid contra Made in Brasil pero si gana Energy que ya estamos viendo que es un equipo muy consolidado en esta Intel Stream Master de Sydney cuidado porque podemos ver un partidazo nosotros que nos vamos a ir con esto vamos a concluir Pitu un auténtico placer como siempre un honor y vamos a recuperarnos para mañana eso esperamos os esperamos ya sabéis a las seis y media con esa previa hasta mañana y muchas gracias por seguirnos adiós porque es no 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 hayidad. ¡Gracias! ¡Gracias!